Los sueños que se presentan cuando intentamos recuperar una persona amada. Los sueños generalmente tienen que ver con nuestros miedos. El gran porcentaje de sueños, de pesadillas que tenemos, donde de pronto la persona amada nos dice en el sueño, no te amo más, me caso con otro, o de pronto soñé que mi mujer estaba con otro hombre y se burlaba de mí. Este tipo de sueños y de pesadillas que son muy comunes y en realidad es el porcentual de sueños y pesadillas más fuerte en el retorno de pareja tienen que ver con la energía del miedo. Hay miedo, hay miedo. ¿Por qué? Y porque en una crisis estamos en riesgo de perder a la persona que aparentemente más amamos. Entonces aparece ese miedo expresado en forma de pesadillas donde pierdo a la persona amada, la persona amada se despide, la persona amada está con otra persona, la persona amada me dice que no vuelve nunca más y que le arruine la vida. Más allá de que pueda ser verdad o no, ¿no? Porque a veces cuando la persona sueña eso y yo le digo, bueno, ok. ¿Y usted qué piensa de eso? De que en el sueño le dice que le arruinó la vida. Y que es verdad, Rodrigo. Digo, bueno, entonces acá no es que solo tenemos un sueño que tiene que ver con el miedo de que la persona no te ama más, te dice que le arruinaste la vida y se va. Sino también tiene que ver con un sueño que te ayuda a ver con claridad cómo han sido las cosas, hiciste las cosas mal. Si la persona inmediatamente contesta, sí, es verdad, le arruiné la vida, bueno, el sueño es un reflejo de ese estado de conciencia. Me di cuenta que hice las cosas mal. Entonces, este tipo de sueños, de pesadillas, ¿por qué hago este video? Porque recién, hablando con una persona con la que trabajo, me dice esto, mire, Rodrigo, tuve una pesadilla espantosa. Más o menos esto, ¿no? La persona amada se va, no vuelve nunca más, es lo peor que me puede pasar, me levanté llorando, me levanté mal. Es un sueño que es una expresión de la energía del miedo que es muy poderosa y genera toda clase de síntomas extraños, no solo pesadillas, genera el miedo. Después tenemos sueños que tienen que ver con los anhelos, con los deseos, podemos agregar también con la energía sexual, con la energía del amor, que son sueños que en general pasan por, me encontré con mi ex en los sueños y vivimos un momento romántico, un momento íntimo, nos juramos amor, etcétera, etcétera. Después tenemos sueños que parecen muy reales, que son el mínimo, ¿eh? Y que a veces no se dan ni siquiera. En donde parecería que estuviéramos dentro de un film, de una película, son muy tridimensionales, muy coloridos los sueños. No parece un sueño común y corriente, porque de hecho no lo es. Y en ese sueño me encontré con la persona amada. Hasta podía sentir los aromas. El sonido en el sueño era distinto, había sonido en el sueño. Los colores eran distintos. Parecía todo muy real. Y esto de verdad es un encuentro en el mundo de los sueños a través, porque el sueño es un portal. Es un encuentro con la persona amada en el mundo de los sueños y a veces tiene que ver con que se han hecho rituales mágicos o hay visualizaciones, o las dos personas tienen mucha conexión y de pronto se produjo ese sueño. ¿Cómo lo veo yo? Como una muy buena señal. Yo lo veo como una muy buena señal. Una señal donde hubo conexión, donde hubo un encuentro. Y es probable que se pueda esperar al corto tiempo después de tener estos sueños muy reales algún mensaje de la persona o va a haber un encuentro. Algo bueno va a pasar en general. Ahora, después hay sueños que también tienen que ver con si usted ha abierto portales, ha hecho amarres, ha hecho dominaciones, ha trabajado con las entidades y de pronto aparecen pesadillas espantosas que tienen que ver con estas entidades. No hay paz. De pronto durante el día está la percepción en usted de que algo malo hay, hay alguna presencia, algo no funciona bien. Usted se empieza a dar cuenta que los portales que abrieron no son buenos. Y esto aparece reflejado en los sueños también. Todo lo que tenga que ver con entidades, seres del bajo astral, toda clase de rituales que mueven energías oscuras aparecen en sueños y son sueños muy perturbadores. Y son sueños que además la persona que nosotros amamos y hicimos esos trabajos puede ser que también tenga. Y tiene que ver con esas energías. Entonces, cuidado, no hay que jugar con juego porque después uno se puede quemar, ¿no? ¿O no? Después hay sueños que podemos decir son señales del universo. El universo te está diciendo a través de, por ejemplo, el siguiente sueño. Apareció mi abuelita que ya no está en este plano hace 30 años, Rodrigo. Me dijo que en vez de abordar el camino, supongamos, de la izquierda, aborde el camino de la derecha. Bueno, ese puede ser un sueño que sea una señal del universo, una revelación respecto a qué camino tenés que abordar. No hay que seguir ciegamente esos sueños. Uno puede pensarlo como una señal, pero es importante reflexionar. O sea, ¿por qué es más conveniente abordar el camino de la derecha que el de la izquierda? Hay que intentar aprender a pensar, reflexionarlo, ¿no? Entonces, cada sueño es personal, es una historia. Conviene analizarlo. No es conveniente analizar los sueños de todos los días tampoco, porque la gran mayoría de sueños va a tener que ver en estos procesos de retorno de pareja con el miedo, con el anhelo, con el deseo. Van por ahí, el 95%, el 98%. Son porcentajes caprichosos, pero con esto les quiero decir que casi todos los sueños tienen que ver con el deseo, con la energía sexual, con el anhelo, con el miedo. Después va a haber sueños que tienen que ver, ahora me acuerdo, con heridas del pasado. Vos vas a revivir en los sueños una situación traumática, supongamos, de hace 20 años atrás. Bueno, eso necesita sanación. Eso te está indicando que necesita sanación. Entonces, bueno, quería comentar un poco lo de los sueños y, como dije antes, no se trata de analizar todos los sueños todos los días, sino tomar los sueños significativos que me ocurrieron, supongamos, en una semana, 15 días, a lo largo del mes, bueno, intentar buscarle una explicación, intentar entender qué me puede querer decir el sueño, con qué tiene que ver, si es una señal del universo, si es un encuentro con la persona amada a través de los sueños, pero no todos los días. tomar 15 días, un mes, 10 días y ver qué es lo que pasa con los sueños, ¿no? y ver qué es lo que pasa